Hola a todos, ya volví después de una larga ausencia, es una larga historia pero vamos a ponernos al tiro con un buen vídeo. Bueno como ven el título, esto es solo un pequeño aviso. Debido a lo que ocurrió estos días, estaré en activo en Youtube hasta el día del aniversario. Es decir subiré vídeos hasta el día 22 de marzo, que es día del aniversario de este canal. Yo sé que ya echan de menos los vídeos, pero también por la escuela no he podido subir vídeos, pero ya verán un especial de aniversario que espero sea de su agrado. Y para concluir quiero recomendar un canal que es parte de un proyecto que unos compañeros de la universidad están haciendo. Así es estoy hablando del canal, el tablón. Si ustedes son amantes del fútbol y el deporte y buscan análisis, predicciones y entretenimiento deportivo, este canal es para ustedes. Yo los invito a suscribirse y a mirar los vídeos de estos compas, que vuelvo a repetir son compañeros de la universidad a la que asisto, así que con mayor razón los recomiendo jajajaja. Bueno amigos nos vemos en el aniversario y gracias por todo este gran apoyo que han brindando estos días. Saludos y cuídense mucho. Hasta pronto.